Listo, Paulín, ya. Vamos. Vamos entonces a invitar a nuestro señor. Les pido que eliminemos toda dispersión. ¿Estamos ya todos aquí? ¿Estamos o no estamos? Sí, estamos. No vamos a invitar a cualquiera. Padre nuestro, gracias. Gracias, gracias, gracias por existir. Gracias porque existe, Señor. Y porque en nuestra vida te hemos experimentado. Gracias por la revelación. Gracias porque tenemos esperanza. Gracias porque hemos sido llamados a superar, Señor, el mundo de tentación, el mundo de vanidad y el mundo de ilusión. Gracias, gracias por la elección que has hecho. Porque has visto algo en nosotros, Señor. Señor, nos has llamado y aquí estamos y te respondemos, Padre, y te decimos aquí estamos y te queremos. Te invitamos, Padre, a que presencias con nosotros, Señor, y nos ayudes a descubrir lo hondo y lo profundo de tu revelación de tu palabra para que conociéndote te podamos amar de verdad, en espíritu y con justicia y con verdad. Y no amarte por una elucubración, por una elucubración, por una abstracción mental, por una idealización, sino por la experiencia íntima de sentirnos, de sabernos, de conocerte y de estar en ti y tú en nosotros, Señor, en ese pacto eterno. Señor, que no se diga aquí, cosa alguna, que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra, si va a ocurrir, Señor, no permitas que escuchemos y que quien habla, Señor, pronuncie cosa alguna, que no esté de acuerdo a tu voluntad, no nos interesa. Mas si es para edificarnos y conocerte mejor, entonces que así sea. Amén. Bien, carta de Judas, estábamos, vamos a hacer como una especie de recapitulación, es solo un capítulo, literalmente recapitulación, es un texto muy pequeño, les hablaba que es del Nuevo Testamento, quizás la diatriba más fuerte que se pueda como tener dentro del Nuevo Testamento, la exhortación más fuerte que se le hace a la Iglesia, palabras antisonantes y que tienen relación con la segunda carta de Pedro. Hablábamos y notábamos que en alguna de las traducciones bíblicas para los que tengan, por ejemplo, la traducción de Alonso Shekel, que se llama La Biblia para nuestro pueblo, de pronto en la parte que se explica o que se hace un comentario o introducción a la carta de Judas, se habla de que este no fue el Judas apóstol, pero, y no suelo tomar posición, pero en este caso sí, de acuerdo, digamoslo así, como a los padres de la Iglesia, eruditos, incluso teólogos antiguos, modernos, hay un consenso por el mismo encabezado de la carta en que fue Judas pariente del Señor. Bueno, podemos situar la carta antes del año 70 después de Cristo, porque no hace alusión a la destrucción de Jerusalén y porque sabemos que fue escrita después de la segunda carta de Pedro, o sea que la podemos situar entre el 67 y el 69, pero no llega al 70. Entonces, hay casi que unanimidad teológica en que esta carta la escribió precisamente quien se presenta, o sea que no es una carta pseudoepígrafa, sino que es una carta literalmente de autor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago a los amados en Dios Padre. Le hablábamos que este Santiago era el obispo de la Iglesia de Jerusalén, era un apóstol de convicciones supremamente judaicas, tanto así que la gracia que Dios le reveló al apóstol Pablo cuando llegó a oídos de Santiago fue precisamente la causa de que se realizara el segundo gran concilio en Jerusalén. Por aquello que le estaba ocurriendo a Pablo en la evangelización de Asia Menor y en Grecia, fue que se suscitó el segundo concilio que versaba precisamente sobre hasta qué punto debe la gracia o hasta qué punto es la gracia versus la fe. Las fiestas, los rituales y las tradiciones judías interfieren con el mensaje de la salvación. Y es cuando ellos al unísono dicen, y nos pareció a nosotros y al Espíritu Santo lo siguiente, absténganse de estas cosas, más después todas las cosas les son permitidas. Muchos que alcanzaron a rumorar, e incluso hermanos que acusaban al apóstol Pablo de hereje y de licencioso, porque el apóstol Pablo tuvo que afrontar persecuciones muy terribles, incluso de parte, no sólo de los judíos, como las mientan en hechos de los apóstoles, sino también hermanos dentro de la iglesia, judaizantes, lo atacaban precisamente por la manera en que él predicaba la gracia. Y eso fue motivación y gracias a esa contradicción entre las iglesias y a esas primeras disputas y falta de acuerdo, de común acuerdo, es que nosotros tenemos capítulos como el capítulo 14 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el que él habla del escándalo. De eso ya hemos hablado mucho acá y cuando escudriñábamos la carta a los romanos veíamos cómo él incluso se topaba con esas personas y hablaba que muchas veces podemos ver el nivel de madurez espiritual por el nivel del juicio. Es como que la madurez espiritual estuviera ligada, y esto lo nota uno en la revelación en los romanos, está ligada al juicio que yo hago sobre el otro. Ni siquiera a la perfección y al, digámoslo así, y al escrúpulo con el cual yo vivo mi vida moral, sino al juicio que yo hago del hermano. Porque el escrúpulo que yo tengo sobre mi vida moral puede estar motivado por el miedo a la reprensión de Dios. Más, el no juicio sobre el hermano está motivado ¿por qué? Por el amor. Lo que me motiva determina mi madurez. Por eso el discernimiento espiritual es muy necesario dentro de la iglesia, para discernir qué fuerza me está motivando, bien sea el miedo, bien sea el amor. Y ahí encuentran la madurez. En el juicio se nota la madurez de aquella alma que ha sido permeada por el espíritu. Cuando digo alma-espíritu estoy haciendo la diferenciación con alma, entendiéndose como componente psíquico-espíritu, como la parte espiritual que Dios infunde al ser humano. Me estoy desviando un poco del tema, pero sigamos. Y hermano de Santiago, a los amados, y estábamos hablando de Santiago porque era el apóstol que le golpeó la gracia, pero que después en el concilio terminaron, digámoslo así, en común acuerdo, y le dieron el aval a Pablo para que predicara. Porque el espíritu les dijo, esto es de Dios, y a esto lo envié. Pero que sea duro, para que escuchen los que... En ese momento, los apóstoles les vinieron, pues, como ciertas normas. Esto es gracia, y absténanse de hacer esto, esto y esto. Eso son, ahí está, es el nuevo nombre de sangre. Y ni animal ahogado. Ni animal ahogado. Entonces, hasta, o sea, esa norma sigue rigiendo para nosotros. En determinada forma, sí. Lo que pasa es que el animal ahogado y la sangre tocaba la sensibilidad judía hasta un punto en que incluso los volvía ciegos. Pero la gracia se fue revelando, porque estamos hablando que esos fueron los primeros pinos después del segundo viaje de Pablo, cuando él va a Asia Menor, que cruza los Montes Tauros, y llega y predica incluso que lo sacan casi que a piedra de una casita. Donde él estaba predicando. Él cuando regresa, él comienza a tener una revelación de la gracia mayor. Y nosotros vemos en las cartas paulinas que la revelación de la gracia cada vez va como en un increchendo todo el tiempo. Y ya llega como un punto donde la ley y la gracia son dos cosas completamente diferentes. Y la ley es el hallo, como él dice en uno de sus textos. O sea, es el tutor que nos enseña y nos muestra lo que la gracia va a hacer por nosotros. Lo que por ley no podemos conseguir, por gracia lo vamos a obtener. Entonces muestra que sí, la ley fue necesaria para mostrar, pero la ley no es cura. La ley te muestra, es un espejo en el que reflejas tu incapacidad de ser santo. Más la gracia es Dios interviniendo para hacer lo que para la naturaleza caída del hombre por sí mismo no puede. Que es la salvación. Entonces, la ley nos muestra y nos conduce a que cuando veamos la gracia, la recibamos de verdad con temor y temblor y con gratitud. Arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. Lo que hablábamos de la diferencia entre la palabra hebrea Teshúa y la palabra hebrea de arrepentimiento, ¿cierto? Para Dios que es en Génesis. Entonces, según todo eso, Por ejemplo, consumir sangre no es considerado un pecado. Es decir, hablemos serio, ¿comer morcilla? Sí, por decirlo de alguna forma. No. Pero si por eso, tu hermano que considera, porque yo conozco congregaciones que consideran eso, y son muchas las que consideran eso, muchos movimientos, que consideran eso, abstente de ello. Por amor a ellos. Y si te mueve el amor y no la ley, ahí estás demostrando madurez. Ok. ¿Ves por? Eso es precisamente romanos. En romanos les tocó ver, porque los romanos tenían un nivel de alimentación muy diferente a los judíos. Entonces, ellos veían esto, llenos de poder del Espíritu Santo, pero haciendo unas cosas que para ellos eran unas aberraciones. Entonces, al apóstol Pablo le tocó poner el tatequieto, porque es que en Roma había muchos judíos. Recuerden aquello del mercader de Venecia y estos textos. Después de la diáspora judía, Roma estaba infestada de sinagogas. Yo he leído sobre el mundo judío en la época Roma clásica. Y era impresionante, estaba infestado de judíos. Y España también, desde hace mucho tiempo. Más de lo que los libros nos dejan ver. Y ahí es que se formaron muchos lenguajes, como el ladino y todo eso, de tanta mezcla entre el español y el hebreo. En España, bueno, sigamos. A los amados en Dios Padre, llamados y conservados en Jesucristo. La misericordia, la paz y la caridad abunden más y más en vosotros. Respecto a lo que me estabas preguntando, el apóstol Pablo también añade lo siguiente, si tu conciencia te reargulle, cuidado. Si sentís y empiezas a comer morcillas, dices, no me siento bien, no me siento bien comiendo carne de cerdo, mejor no lo consumo. Pero no le imponga su estandarte de revelación al otro. No estoy diciendo que eso sea una revelación, el que come eso no, pero no le imponga su estandarte de revelación o su conciencia moral a otro hermano. Y más aún si es pequeño en la fe. No lo ponga, porque ahí está demostrando su inmadurez. Ni espere de él eso, porque de seguro se va a frustrar. Miren, esta doxología de oración se ve mucho dentro de los apóstoles, era como casi una fórmula primitiva de oración, que también la hace Pablo en la primera carta, recuerden cómo terminaba en la carta, y es así. Dice, amados en Dios Padre, y miren esta fórmula trinitaria que está utilizando para orar. Amados en Dios el Padre, llamados y conservados en Jesucristo. ¿Por qué conservados en Jesucristo? Porque es la injerción en Él, el injerto que hace Él de nosotros, cuando nos unimos a Él, nos revestimos de Él por medio del bautismo, el bautismo es revestirnos, es sumergirnos, es apoderarnos de su naturaleza, entonces, ¿qué quiere decir? que nosotros conservamos, o nos conservamos en Él, en Él nuestro espíritu está bien, está cuidado, Él es el buen pastor, Él cuida sus ovejas, por eso nos conserva. Como las herramientas de la bendición. Exactamente. Entonces, somos amados de Dios, y conservados en la unión mística con Jesucristo. la misericordia, la paz y la caridad abunden más y más en vosotros. Él no va a la paz como la del mundo. Oración. Cuando escuches, cuando le das, por ejemplo, en la Biblia, en una escritura, o algún comentarista, o alguien habla de esto, es una oración, generalmente tiene, o cumplen ciertas reglas. En este caso, esta es una regla. La misericordia, la paz y la caridad abunden más y más en vosotros. Es decir, siempre vamos a poder amar más, siempre vamos a poder recibir más paz, y Dios quiere que esas obras abunden en vosotros. Y esas obras se producen primero porque somos amados en Dios, primero recibimos el amor de Dios, conservados en Jesucristo, y de eso se desprende el amor hacia el prójimo. Nadie puede dar amor verdadero y genuino si no primeramente lo ha recibido. Nosotros somos el espejo, nosotros reflejamos lo que recibimos de Dios. Si yo no tengo intimidad con Dios, difícilmente voy a poder expresar a Dios en el exterior. Por eso nos es importante aprovechar ese amor que Dios nos tiene para poder reflejar el mismo amor. aquí viene, ya aquí empieza a levantarse el martillito de Judas Tadeo, como le dice. Bueno, el nombre Judas es el mismo que Yehudá, Judas es lo mismo, es el mismo nombre, que significa como alabanza a Yahweh, alabanza a Dios. Y de lo mismo, y el mismo nombre viene de Judá, y de Judío, Yehudí, todos son los mismos, Judas, Yehudí, Judá, lo que pasa es que como nosotros asociamos el nombre Judas a aquel Iscariote, entonces ya se volvió un nombre incluso peyorativo para asociarlo a una persona que traiciona. Entonces me hizo la judía. La judía no proviene de los judíos, sino de Judas. La judía es de Judas, la del traidor. No es por los judíos, no es algo antisemítico, sino del nombre que proviene de Judas. Entonces este pobre Judas quedó con él. Igual que el nombre mío, ¿no? Carísimos, deseando vivamente escribiros acerca de nuestra común salud. ¿Cuál es nuestra común salud? Excelente. He sentido la necesidad de hacerlo exhortándoos a combatir por la fe. combatir por la fe es lo que las personas llaman o que ahora modernamente se habla los apologistas o aquellos que hacen defensa de la fe. Apología es defensa de algo, hacer apología. Entonces apología es como ese llamado a defender lo que yo soy. En contra y lo que yo creo. En contra de aquellos vientos o cosas ahí como extrañas que vienen porque siempre van a llegar personas con cuentos extraños que pueden sonar muy llamativos, que tengan elementos de la fe pero que no son la fe. Hay elementos que se parecen al oro. ¿Ustedes han visto o conocen eso que llaman el oro falso? ¿O el oro de los tontos? El golpe. El golpe también. Precisamente se ve como oro brilla como oro pero no es oro. Es lo mismo que las falsas doctrinas. Que una vez para siempre ha sido dada a los santos. Una vez para siempre ha sido dada a los santos. Cuando él sentencia una vez para siempre Judas nos está diciendo que la revelación es una una sola revelación. De este texto sale un fragmento del credo católico donde dice o una una especie de letanía también no, no, no. Del credo hay una letanía que habla versa lo siguiente. Una sola fe. Una sola fe o una sola iglesia o un solo abortismo. En este caso es una sola fe. No existe otro no existen dos Jesuces no va a llegar otro Jesús diferente a decirnos no, no. Esto era una parte de la revelación yo ya tengo esa era la parte beta. Ahora ya esta es la versión completa de la realidad del Evangelio. Y ha pasado todo el tiempo. El movimiento Atalaya o Ashtower de los testigos de Jehová por ejemplo era eso. Sabían cuando iban a ser cuando iba a retornar Jesucristo. Le construyeron una casa por allá una mansión resulta que no llegó y les tocó cambiar su versión y decir que era que Jesús no iba a venir en forma visible sino en forma aparente y que iba a permanecer como en espíritu como en no aparente no en influencia. Entonces les tocó cambiar todo su y perdieron muchos adeptos precisamente por vaticinar cosas que no eran y se desvirtuaron completamente. Lo mismo le pasó a Anna White la fundadora o cofundadora de los de los adventistas del séptimo día cuando después descubrieron en gran mayoría de los libros y textos de revelaciones de Anna White y era que tomaba textos muy antiguos de muy difícil acceso para la época en la que ella vivía que no existía internet y parafraseaba a un montón de padres de la iglesia y les cambiaba la forma en que hablaban pero decían exactamente lo mismo y los recibía como revelaciones ¿cierto? Los mormones ya fue Smith pero Smith ya es una cosa aparte del cristianismo completamente la base de Smith son las revelaciones de Nefi y del ángel que se le apareció a él y le hizo ver las tablillas de oro pero es diferente y habla extraterrestres y de cosas diferentes pero suelen ellos tienen su propio abreviario y su su primorio yo le diría de cosas pues de de Estudio el libro del mormón los textos del profeta las revelaciones del profeta Nefi y una cantidad de cosas sigamos pero todo lo que estamos hablando tiene que ver con el tema precisamente son desviaciones de la fe y es que hay una diferencia muy grande y siempre hemos hecho hincapié en esto y permítanme un segundo salirme un poco de 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 la carta en sí pero que tiene que ver y es que aquel que desprende o destila su fe de una creencia esa fe siempre va a ser frágil a ti te contaron un cuento te pareció que para el momento yo tenía una depresión y alguien me dijo que Jesús me ama mucho y yo con eso como que me aliviané y me curé Estefi te estábamos esperando y yo comienzo a sentirme bien y me vuelvo como un simpatizante esa fe producto de de algo que me contaron que creí y que se quedó ahí es una fe frágil que va a estar muy tentada a desviarse más la fe que no es producto de una creencia sino que eso que yo creí me llevó a experimentar esa es la fe que tiene cimiento porque entonces usted ya no va a creer usted va a saber entonces su fe es en verdad o cumplió el requisito de la fe cumplió el tránsito porque es que la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve bien dicho hebreos entonces ¿qué pasa? yo en un momento no veo cuando tengo fe yo tengo fe porque no veo o sea que la fe es una herramienta para suplir una incapacidad yo tengo fe porque tengo una incapacidad de lo contrario la fe no tiene sentido la fe tiene sentido en la vida espiritual porque nosotros somos incapaces la fe demuestra nuestra incapacidad incapacidad de qué de experimentar a Dios yo necesito fe porque en mi humanidad no puedo experimentar a Dios entonces Dios ha dicho no estás solo yo te he dotado de un elemento por el cual tú puedes proyectar cosas o proyectarte a cosas aún sin tener la experiencia pero ¿qué dice? después la fe la certeza de lo que se espera yo sé que eso es verdad yo escuché ese mensaje y yo sé que eso es verdad la convicción de lo que no se ve pero la fe es transitoria la fe me tiene que llevar a ver la fe me tiene que llevar a ver la fe no es una esperanza eterna la fe no es una expectativa estúpida la fe no es una cosa tonta la fe no es una ilusión la fe es un estado o la fe está está viciada de temporalidad para que haya fe hay tiempo pero ese tiempo se tiene que cumplir dijo Jesús cuando estaba predicando sobre Betsaida y Corazain recuerda ¿qué dijo? sobre esas dos poblaciones hay de ti hay de ti Corazain si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho estos milagros otra cosa hubiera sido es decir si ellos hubieran visto resucitar bien han visto resucitar bien o sea que funcionó toda repensión de espíritu que hicimos la vez pasada quedaron bien atados muy bien sirvió sirvió ¿qué ocurre? Jesús estaba diciendo y que dice si ellos hubiesen visto lo que ustedes están viendo ahora la fe de aquellas personas que murieron antaño era ver la manifestación del Mesías del reino mesiánico y del reino de Dios Dios manifestado en la tierra Dios diciendo a la humanidad con una campanita aquí estoy yo existo Jesucristo ellos hubieran anhelado y deseado ver eso pero la fe de ellos tuvo un tránsito temporal y hubo personas que realmente vieron y caminaron con Jesús cinco mil comieron peces y comieron panes bautizó personas oró por personas resucitó muertos la fe hasta ahí la fe de aquel judío que esperaba el reino mesiánico cumplía su signo la fe no era una fe tonta y aquellos que esperaron pero no vieron aquellos que esperaron pero no vieron fueron recompensados recuerden la carta de Pedro cuando él baja al Sheol algunos textos traducen seno de Abraham otros traducen el Hades que sale de la versión griega de la Septuaginta donde él predica los espíritus cautivos todos aquellos que por la esperanza por la fe adquirieron en su corazón la dimensión de certeza de que el Mesías los iba a salvar y efectivamente para ellos esa esperanza o ese tránsito de la fe tuvo un cumplimiento entonces la fe me lleva a mí a ver y cuando la fe me lleva a mí a ver es una fe sólida y cimentada cuando a mí me preguntan algo es que yo creo eso es que yo creo eso es que a mí me parece eso muy lógico me parece muy interesante eso es muy diferente no es lo mismo la certeza de aquello que yo experimento que yo encarno la verdad que yo encarno a una creencia tal porque esa misma fe la puede tener un testigo de Jehová y creer que él va a ocupar la casilla de uno de los 144.000 porque esa es la fe de los ancianos que componen como ese cuerpo digamoslo así como de mando de jerarquía espiritual dentro de los testigos de Jehová que se hacen llamar el cuerpo de ancianos y este cuerpo de ancianos están esperando ocupar o ser uno de estos 144.000 entonces ellos tienen fe en eso cuando Jesús dice cuando dicen que en las escrituras que él es el autor y consumador de la fe significa que él parte la fe y así a él tiene que ir la fe autor y consumador es yo les doy la fe y la fe va hacia mí si ustedes todos van a tener fe porque todos tienen una media de fe pero no todos aciertan al blanco la fe tiene que ir a un punto fijo es una bala de un solo tiro y tiene que apuntar solamente a un sitio específico si no apunta a ese sitio es una bala perdida ok me extendí mucho en eso parecía predicando sigamos que una vez para siempre ha sido dada a los santos es decir solo una fe porque disimuladamente y miren esto tan interesante porque disimuladamente se han introducido algunos impíos impíos carentes de piedad pío piadoso bondad gusto por lo espiritual etcétera de ahí viene la palabra pietas pues algunos impíos ya desde antiguo señalados para esta condenación que convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y señor nuestro Jesucristo ya nos están dando un abre bocas de uno de los patrones que tenían estos falsos maestros que se estaban introduciendo en el en la iglesia y cuál era que se daban licencias sobre cosas sobre algunas cosas no sabemos sobre qué hasta el momento no nos ha dicho si son cosas morales no nos ha dicho ¿qué palabra le damos? ¿todo en orden? ¿seguro? ok hasta el momento no nos han dicho si son cosas morales si son cosas espirituales lo que sí sabemos es que son desviaciones seguramente ya en el transcurso de la carta como todos la hemos leído sabemos hacia qué va a apuntar pero esto de lascivia quiere decir que las verdades de la fe se las están tomando con ligereza no se refiere a lascivia en el contexto sexual o moral sino en el contexto de livianidad de la fe me tomo las verdades fundamentales de manera ligera ok ahora sí sigue lo que le gusta a Mariana quiero recordaros a vosotros que ya habéis conocido todas las cosas como el señor después de salvar de Egipto eso ya lo habían dado la charla pasada hasta acá hasta acá hasta acá bueno pero igual creo que aporte otras cosas quiero recordaros a vosotros que ya habéis conocido todas las cosas como el señor después de salvar a Egipto recuerden que incluso recordé porque explicamos el contexto que Egipto en el Nuevo Testamento es es el pecado Egipto igual pecado en el Nuevo Testamento todo lo que sea Egipto representa el pecado y la antigua naturaleza y la antigua manera de vivir por aquello es la esclavitud del pecado el pecado te esclaviza Egipto te esclaviza Dios te libera Jesús te libera te emancipa de la esclavitud del pecado ok los unos lo hicieron materialmente en Cristo es un es tipo verdadero espiritual tipo materia como la ley tipo espíritu como la gracia gracia versus ley esclavitud física versus libertad del pecado en el Nuevo Testamento ok ese es el paralelismo dice como el señor después de salvar de Egipto a su pueblo hizo luego perecer a los incrédulos recuerden la maldición de Coré cuando ellos se fueron a la tierra de Canaán los primeros incursores de la tierra de Canaán la comitiva que pasó Mariana que envió que envió Moisés para que hicieran un sondeo de la tierra cierto fue como una avanzada una avanzadilla militar y recuerdan que fue lo que pasó cuando ellos llegaron a Moisés que fue lo que le dijeron que eran gigantes en la tierra y que ante ellos se veían como qué como langostitas como langostas se asustaron y que les dijo Dios y ya voy a hablar de esto ahorita cuando hablemos de los ángeles caídos esta generación su fundamento no va a poder ser no va a poder ser el miedo y esta generación va a tener que perecer porque la generación que va a conquistar los gigantes no va a ser una generación con miedo porque se vieron a ustedes mismos en comparación con el gigante y no vieron el gigante que los sacó de Egipto entonces el mirarse mucho a uno mismo y no ver quién está por encima es grave porque uno se va a ver pequeño incapaz mas si ves quién está en ti por encima ahí contigo eso es lo que les va a dar la fortaleza pues si señores pasó que 40 años después solamente los que estaban todavía pequeñitos lograron pasar una generación conociendo a Dios y conociendo su providencia para que cuando les tocara enfrentarse contra los moabitas los amonitas y pasar toda Transjordania donde les tocó subir por todas las montañas de Efraín y exterminar hasta casi el último de los gigantes no sentían miedo porque durante toda su vida la leche y la miel se las dio Dios el maná del cielo los alimentó la roca les dio vida y les dio agua y la roca es Cristo y lo dice el apóstol Pablo en Corintios recuerden ustedes como tipo era una piedra era una piedra que prefiguraba a Cristo así como Egipto prefiguraba la esclavitud que es el pecado ¿cierto? ellos bebieron de la roca nosotros bebemos de su sangre ¿no? ok bien entonces dice ah bueno entonces esta generación tuvo que perecer para ser una generación fundamentada en la providencia de Dios y por eso ellos se iban y no les daba miedo y le dieron siete vueltas a las murallas de Jericó con un shofar y esas murallas cayeron si se hubieran ido los miedosos del principio no lo hubieran hecho o se hubieran dispersado y la semilla del Mesías no se hubiera desarrollado y como a los miren pues entonces nos va a hablar de dos situaciones críticas con la que él está comparando a quienes a los falsos maestros que se inmiscuyen dentro de la iglesia los está comparando como aquellos sediciosos de Coré del Sinaí que y por qué hace esa comparación mire que la comparación es muy muy perspicaz él está diciendo sí pudieron entrar a la iglesia claro que sí entraron a la iglesia se bautizaron en el mismo bautismo pero cuidado porque así como muchos israelitas fueron salvados de Egipto y perecieron porque la tierra se abrió así muchos que parezcan iglesia en la iglesia se abrirán zanjas y serán separados el trigo de la cizaña el solo hecho de estar en la iglesia no te hace ser iglesia o se es o no se es puedes parecer sí como el oro el falso oro parece brilla pero cuando lo medís lo calentás o lo sometes a estos productos químicos que algunos destapadores también utilizaban te vas a dar cuenta el peso era el cobre era el cobre era cobre y no era oro sí ok está mejor y miren pues entonces primera comparación segunda comparación nótese lo 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 digamos así lo lo interesante del tono y de la comparación y como a los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propio domicilio domicilio esta traducción domicilio y generalmente esta traducción que utilizo para las charlas me gusta mucho en este caso yo no le llamaría domicilio yo le llamaría morada aunque morada puede ser domicilio pero 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 el término morada también involucra un sentido más personal y en este caso domicilio se refiere a naturaleza morada esa es su naturaleza estos ángeles abandonaron su naturaleza infligieron una ley de Dios una ley del cielo entonces miren lo que va a decir que este tema es delicado para tener mayor comprensión de este tema alguien que de pronto tenga el texto en Génesis capítulo 6 versículo 1 para ir analizando por diferentes vectores de las escrituras de este capítulo este este pasaje que es para algunos muy oscuro pero no es que sea oscuro no hay ningún texto de la Biblia que sea oscuro ustedes van a escuchar por ahí muchas veces es que este texto es oscuro no, no es oscuro no, no, no pero es que oscuro oscuro se refiere mal y como a que es de difícil entendimiento no a que sea pues como mal es más bien que a tu manera de ver las cosas te suena chocante entonces muchos utilizan la palabra oscuro para por algo que no quieren afrontar que lo quieren pasar del arco o hacerse los de la vista gorda no a mí háblenme de las promesas de Dios y de cómo voy a prosperar en el trabajo pero no, no me hablen de ángeles caídos eso a mí no me interesa ese texto es oscuro ¿cierto? muy oscuro eso es como hacerle intentar hacer una gambeta a algo que con lo cual yo no como digo mucho o me choca o es chocante para mí y abandonaron su propia morada los tiene reservados en perpetua prisión y en el orco para el juicio del gran día orco no es el orco aquel de la mitología de Tolkien pues no si es lo que estaban pensando y lo que estaban viendo para el juicio del gran día miren pues es como el calzo el lugar de suplicio donde van a ser condenados y donde van a ser buscados verso 7 miren pues esto acá como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas hay una tradición judaica que habla de una pentarquía 5 ciudades que fueron destruidas las de Génesis 15 ok si las de Génesis 15 a diferencia pues y hablan de Sodoma y Gomorra que son las más características pero dentro de la tradición judaica se hablan de otras 3 ciudades más Sodoma que eran los sin embargo vamos a hablar él las menciona pero él menciona las que están en Deuteronomio y las que están en Génesis cierto entonces vamos a hablar de Sodoma y Gomorra como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que de igual modo que en ellas había fornicado yéndose tras los vicios contra la naturaleza fueron puestas para escarmiento sufriendo la pena del fuego perdurable vamos a leer Génesis capítulo 6 y los voy a contextualizar sobre este pasaje quien lo quiere leer cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron pero el señor dijo no voy a dejar que el hombre vivió para siempre porque él no es más que carne así que vivirá solamente 120 años mi abuela va por ahí bueno sigo los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos por ellas y también después ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos el señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacerlo malo y le empezó haber hecho al hombre ahí es la palabra en hebreo nakam que es el pesadez de corazón le empezó en el corazón porque recuerden que el hebreo es un idioma muy arcaico y no exactamente a diferencia del griego que tiene términos para cada cosita y el latín el latín si hay un idioma que he visto que es muy preciso para para decir lo que tiene que decir y sin dar vueltas es el latín el latín por eso fue como una especie del lenguaje litúrgico porque usted con el latín es difícil ser ambiguo o bajo por las proposiciones y la sintaxis del idioma por eso San Jerónimo tradujo del griego al latín bien entonces miren miren esto tan interesante otras traducciones de pronto en todas dicen los hijos de Dios vamos vamos a este pasaje que es que es de cuidado nos están hablando de los hijos de Dios 6.1 algunos teólogos cierto ven en Génesis 6.1 dos linajes ¿verdad? nos hablan de los hijos de Dios y los hijos de los hombres obviamente hay una diferencia de unos que tienen una relación con Dios y los otros que son más mundanos digamos así más primarios ven en esta en esta en este hijos de Dios e hijos de los hombres ven uno hijos de Dios representan el linaje de Zed ¿recuerdan quién era Zed? sí uno de los primeros son tercer hijo pero de Noé Zed de Noé Zed de Adán fue como el reemplazo de la bondad de Abel cierto pero Caín siguió viviendo con una maldición visible pero siguió viviendo entonces aquellos que son hijos de Dios están representados en el linaje Zed de Zed y los hijos de los hombres están representados en el linaje de Caín por eso pero es lo mismo porque no están hablando del género como tal sino femenino masculino sino en cuanto a la descendencia general sí no importa no importa el género pero pero miren miren esto ah no que se mezclaron con las hijas de los hombres sí ese género ahí para lo que estamos para lo que estoy explicando no importa para lo otro que voy a decir importa hay mucho y ya vamos a ver por qué el hecho de que mencionen solo las mujeres resulta que entonces con eso ya muchos quedan tranquilos ok el linaje de Zed hijos de Dios y el linaje del otro pero la cópula de estos de estos hijos de Dios de estos entre comillas Cetitas y las hijos de los hombres Cainitas produce gigantes y resulta pues que estos gigantes eran unos personajes que eran los héroes de antaño los griegos les llamaban titanes los nórdicos les llamaban sus dioses Odín Thor etcétera etcétera Benlil y todo el panteón sumerio y de ahí también el panteón asirio que es una digamos así es una variación del sumerio los acadios todos ellos con ese panteón hablaban de los gigantes y la leyenda de los gigantes heroicos que les enseñaron a ellos a combatir y que les enseñaron las artes del fuego la astrología etcétera etcétera en la India también se hablaban en los textos en todos los textos antiguos hasta los muiscas hablaban de los gigantes estamos hablando de los muiscas también hablaban los mayas también hablaban de los gigantes los indios Hopi los navajos los Cherokee los de acá los Urabavíes de Antioquia Urabaybes perdón los Fincenúes dentro de su mitología cuentan las crónicas de los españoles de los primeros españoles que llegaron acá a Juan de la Cosa y estos que llegaron aquí a Antioquia por el Darién y por el Chocó cuentan y narran exactamente que ellos tenían una mitología y que hablaban de gigantes entonces estamos aquí hablando de una cosa que está ahí en el entredicho que son los seres de la antigüedad como si en las historias en las historias 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 de generación tras generación quedó en ese folclor popular el hecho de que hubo una especie gigante como de los hijos de ser humano hijo de Caín humano se produce una raza de gigantes ahí es donde viene la cuestión por otro lado cuando uno analiza el texto hijos de Dios el texto hijos de Dios o la palabra hija de Dios ¿estás bien? sí hijos de Dios no, no, no es que estaba durmiendo no se me duerme para que se los imagine mejor tenían seis dedos en cada mano y en cada pie sí completamente y lo dice en tres ocasiones lo dice en deuteronomio lo dice en números lo dice en Génesis mira la descripción por ejemplo del gigante Anak de la cama los Anakitas como eran todos Goliath Repaita la palabra viene de Rafa no sanar sino de caído eso es bien interesante entonces mire mire esto que viene lo más interesante aún entonces él está diciendo primero los falsos maestros los asoció a los de la maldición de Coré y también aquellos que abandonaron su naturaleza o su morada espiritual la naturaleza del creyente debe ser la fe de esa misma manera estos ángeles violaron una ley y los hijos de Dios en la Biblia se habla hijos de Dios como ángeles también no solamente como nosotros sino como ángeles en el libro de Job es un ejemplo en Salmos también se habla de los ángeles como los hijos de Dios entonces podemos ver que también el término ángel está asociado a hijo de Dios de hecho el primer término para ángel fue hijo de Dios ya después se le empezó a decir el malajem el malajim los malajim y todos los ángeles pero ya después en la época posexílica se les empezó a llamar así pero antes del exilio babilónico se les llamaba hijos de Dios o el ángel del señor también o el ángel del señor cada vez que Dios se aparecía y el ángel del señor leo el de Job Pablo si crees si si cuando los hijos de Dios se iban a reunir allá se aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos ok si ve y Satanás también entre ellos es decir eran ángeles pero como hijos de Dios en otras traducciones nos va a decir ángeles directamente y va en el término hijos de Dios entonces que ocurre acá ustedes han visto o han leído a Pablo cuando está refiriéndose en la carta de Gálatas a las visiones que él tuvo en el desierto de Arabia que él habla que en el cuerpo no lo sé si despierto no lo sé yo sé de una persona que ha ido y ha visto y él habla de un tercer cielo y si hay un tercer cielo es porque hay un segundo cielo y si hay un segundo cielo es porque hay un primer cielo Pablo era fariseo de fariseos conocedor de la ley y era un erudito no solamente intelectual sino en revelación espiritual Pablo dentro de la concepción farisea y del judaísmo contemporáneo a Pablo y a nuestro Señor no los saduceos sino los fariseos dentro de su teología o cosmología ellos hablaban de siete cielos y ellos veían el mundo como si fuese un embudo cierto donde el cielo superior podía interferir en los cielos inferiores entiendas el primer cielo como aquel como la tierra segundo cielo la bóveda celeste estratoesfera ionósfera etcétera etcétera tercer cielo ya donde habían entidades espirituales angelicales cierto cuarto cielo y en el séptimo cielo habita el todopoderoso cierto la séptima morada esa era como una cosmología judía judía que se fue perdiendo en el tiempo pero que nos quedan a nosotros vestigios en la en la teología de Pablo de la manera en que él habla de cuando él tuvo esa revelación él dice y fui al tercer cielo y me fueron dicho cosas que para mi carne es imposible traducir porque era algo bajar el no tiempo al tiempo se me hace a mí una una gringosa prácticamente y más bien me quedo callado y digo que vi algo pero entonces a lo que voy es que estos ángeles que estaban en el tercer cielo cierto estaban comisionados según cuenta esto esto lo narra el libro de Noc es un libro apócrifo apócrifo para la iglesia tanto evangélica como católica y todas las iglesias excepto la iglesia etíope la iglesia etíope dentro de su canon bíblico tiene el texto de Enoch o el libro de Noc el libro de Noc lastimosamente fue escrito 500 años digamoslo así antes de Cristo entonces Enoch murió Enoch fue una persona que caminó con Dios que están hablando de Génesis y vino a aparecer el libro de Noc 500 años antes de Cristo entonces al ser pseudoepígrafo por eso es que entra dentro de la categoría de Nocanónico pero es un libro de culto para los judíos y en este libro en los primeros capítulos se narra como literalmente a estos hijos de Dios se les llaman los vigilantes porque estaban comisionados como reino angelical para interceder por la nueva creación que había hecho Dios que había dotado a la materia de espíritu ya no era solo un mundo espiritual sino que había hecho un mundo donde la materia estaba dotada de espíritu dice San Ireneo de León que es uno de los padres de la iglesia tercero en generación después del apóstol Juan o sea fue discípulo de un discípulo de Juan él narra por ejemplo algo que se ha extendido casi como un vospóculi dentro de la iglesia y es que Satanás sintió envidia del ser humano porque dice y como nosotros vamos a interceder por ello y como nosotros los vamos a servir si nosotros somos espíritu y ellos son carne ya y de esos celos es que él intenta producir o suscitar la caída en el ser humano él ya había caído antes pero él intenta suscitar la caída en el ser humano eso lo cuenta Ireneo de León y eso se puede acceder lo pueden encontrar en internet no, estamos hablando del ser humano cuando Dios Satanás ya había caído el ser humano no había caído no, los ángeles tenían que interceder Satanás ya había caído es que la caída de Satanás no es proporcional a la creación del hombre pero estos ángeles caídos que nos van a decir acá sí se dejaron seducir por Satanás sí me hago entender estoy hablando en un sentido ideal ¿cierto? estamos rastreando el libro de No y estamos rastreando este texto para poder para poder comprender es Judas Judas está parafraseando literalmente el libro de No literalmente aquí en las escrituras sabemos que él lo tenía en estima porque está tomando un pasaje del libro de No ¿qué nos quiere resaltar? ah bueno de esta unión nacen unos gigantes porque dicen que los hijos de Dios se mezclaban con las hijas de los hombres porque lo que hicieron ellos fue abandonar su morada es decir su propio cuerpo su cielo e interferir en la materia humana y produjeron en las mujeres unos híbridos llamados los Nefelin como lo traduce la Biblia de Jerusalén la Biblia de Jerusalén no se toma ninguna atribución o ninguna o intenta disfrazar el término bíblico y pone directamente Nefelin que significan aquellos hay dos acepciones una aquellos que descendieron del cielo otra los caídos eso significa Nefelin también lo traducen como gigantes y produjeron los Nefelin produjeron los gigantes los caídos aquellos que descendieron del cielo las teorías de extraterrestres hablan que estos son los Anunnaki los extraterrestres etcétera etcétera pero las escrituras nos hablan que estos no son ninguno extraterrestre sino que unos ángeles literalmente abandonaron su naturaleza espiritual e interfirieron con la naturaleza y con el plan de Dios produciendo unos híbridos en las mujeres híbridos que al igual que cuando mezclas un caballo y un burro una yegua y un burro sale una mula ¿y qué pasa con la mula? no se puede reproducir es estéril entonces estos seres estériles estos Nefelin eran eran seres estériles que necesitaban todo el tiempo necesitaban todo el tiempo estar produciendo en las mujeres y raptaban mujeres y enseñaban ellos no se podrían producir entre ellos necesitaban de una mujer y estos híbridos son los que después va a eliminar el pueblo de Israel si lo que estoy diciendo es muy chocante pero 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 porque normalmente esto no lo enseña esta raza esta raza esta raza híbrida de gigantes fue precisamente la ocasión por la cual Dios envió a colonizar la tierra de Canaán Canaán hay que pesar Dios tan malo Dios villano del antiguo testamento Dios envió a erradicar los gigantes que corrompían eran como un tumor que corrompían la creación cuando uno lee el libro de Enoch hablan incluso que Dios decía usted en el libro de Enoch a Dios se le llama el señor de los espíritus cierto y el señor de los espíritus le dijo ustedes son espíritu y abandonaron su naturaleza y la mezclaron y se introdujeron en el embudo que son los siete cielos se introdujeron al primer cielo a interferir en un proyecto y van a recibir un castigo los judíos ya esto si lo dice el folclor judío ellos hablan que el mar muerto es donde donde cayeron todos esos ángeles y por eso ese mar es así pero eso ya es folclor entonces esto es bien interesante porque estos gigantes se han visto a través de toda la historia el último de los gigantes no fue Goliath fue uno de los últimos ya después en Crónicas y en Reyes se nos habla también de otros gigantes que ya eran el último bastión el diluvio universal purgó la tierra de estos gigantes gran parte del propósito del diluvio universal fue exterminar con eso por eso es que me pesó haber creado al hombre y sus años eran este y ahí envía el diluvio y ahí es cuando los gigantes desaparecen de la faz de la tierra y los poquitos que quedan son gigantes que encuentran refugios en lugares donde normalmente son regiones montañosas y se pudieron escapar muchos del diluvio como cuando alguien hace una cirugía y le quedaron cositas y le digo vuelva después yo le quito los puntos el pueblo de Israel cuando fue a Canaán fue a terminar de quitar los puntos que habían quedado de la herida en la humanidad exterminaron el pueblo de Israel fue el azote de los Nefeli que se habían hibridado con los con los cananeos hay dos fragmentos los primeros capítulos los últimos capítulos son añadidos muy posteriormente entonces se duda mucho de su exactitud aunque es bíblico ciento por ciento y uno ve ahí súper interesante y que concuerda todo con las escrituras pero los primeros capítulos los primeros diez son los más digamos así los que conocí a Budas ¿qué fuente es confiable el libro de Enoch? el libro de Enoch está completo simplemente la fuente es los diez primeros capítulos busqué dos libros de Enoch y mire que no tengan diferencia ¿cierto? porque por ejemplo en las bibliotecas esotéricas venden el libro de Enoch pero hay un libro de Enoch que está viciado y que está muy contaminado hay otro que es la versión hebrea también puedes buscar la versión etíope lo puedes buscar como la versión etíope del libro de Enoch y esa es más fidedigua porque esa es la de antaño no la de biblioteca esotérica que está mezclada con cositas porque yo me he puesto a analizarlo y son detallitos y sutilezas pero muy peligrosos entonces ¿qué pasa? esto no es un invento de la Biblia ni nada de eso esto los que los que han visto los que les ha gustado como ver como datos curiosos arqueología etcétera resulta que hubo un presidente de los Estados Unidos no recuerdo el nombre exactamente que era muy fanático como de la arqueología americana y en Estados Unidos hay unos famosos montículos entonces cuando los colonos ingleses le preguntaban a los y los primeros americanos ya pues en plena división y guerra norte-sur ellos le preguntaban a los 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 navajos a todos los de esa región frontera México y hacia abajo también que es donde están más los montículos más hacia el norte les preguntaban que esos montículos que eran que ellos que habían hecho ellos nosotros no hicimos eso eso era de los gigantes ahí son las tumbas de los gigantes ¿cómo así que los gigantes? los de pelo rojo les decía los que tienen seis dedos de cabello rojizo les decían los les decían a los gigantes no esa gente no esa gente come hombres no 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 le tenían mucho miedo a los indígenas por las leyendas que ellos contaban resulta que excavaron eso y los primeros huesos los gigantes cuando decimos gigantes no son los gigantes de de Juanito y la bichuela mágica ¿cierto? que eran como de 20 metros como un edificio como un cuarto piso andando así FIFA la carne de un niño no no era eso nunca escucharon el cuento de Juanito y las habichuelas o los chicharitos porque si era la versión americana era la versión española ok eran 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 personas de las mujeres más o menos de 3.5 metros y los hombres podían llegar a 5 o 6 metros de altura como de hombre sí lo que pasa es que las mujeres medían de 3.5 metros 3.5 ya ellos fueron poniéndose más pequeños pero los pero se han encontrado pues lo que decía el que encontraron en el smithsoniano es decir que no encontraron encontraron muchos sale una foto la pueden buscar por internet porque en Estados Unidos en Estados Unidos hace eso fue hace cuánto mejor 3 años que un juez de Estados Unidos le ordenó al instituto smithsonian quitar todo eso no 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 de velar eso como así libere eso porque antes decían que si incluso salía la foto en el periódico la foto en el periódico del esqueleto gigante en el smithsoniano y para la gente era normal que existían gigantes y de un momento para acá cuando empezó Darwin la teoría de la evolución cuando salió el esqueleto de Lucy cuando se lo ya eso empezó como a pasar de largo esa historia se empezó a perder y misteriosamente algo que una persona en 1914 hablaba de los esqueletos que encontraron de los gigantes ah si esos eran los de la biblia de un momento a otro cuando empezaron con lo de Darwin a enseñar en los colegios y todo eso misteriosamente los Nefelin y los gigantes empezaron a ser simplemente superstición superstición de todas las culturas en todas las mitologías en todos los pueblos desde Oceanía Asia Sumeria Latinoamérica Colombia Antioquia Incas todos los pueblos superstición de todos los pueblos y de aquí para allá ya se nos olvidó eso entonces algunos dicen ah no esos eran esqueletos de Gigantopitecus Gigantopitecus está en el álbum de Ye está está debe estar nadie se puso nunca a ver el álbum de Ye en la laminita por laminita no no tenía televisión para canal A sí entonces entonces ¿qué pasó? se silenciaron hasta hace poco han salido muchos pues pseudocientíficos investigadores de lo paranormal teóricos de la conspiración a intentar pues como como buscar todo eso aquello el de los Nefelin y todo y lo más chistoso es que cuando uno lee las las historias por allá hay una parte en Italia Cerdeña no recuerdo hay una parte donde ¿qué pasó? donde es el propio popular esos son los gigantes normal los que tienen dos filas de dientes y todo eso y es como se la virgen en España hay una hay una hay una zona hay una zona cerca de Toledo donde dentro del folclor popular y las historias están los gigantes que se escondían en cuevas después de la inundación ¿y quiénes construyeron en Stonehenge? ¿quién? ¿cómo traslaban esas piedras? ahí está cuando le preguntaron a Santiago tiene una historia ¿cómo es que se llama este tipo? de aquí muy muy fresquita un hombre que conociste de de una tribu ¿de dónde era? Uwa Uwa de aquí eso es el ¿eso es Huila? no ¿eso es dónde? esos llanos orientales llanos contales allá hay unos unos menires unos pues que ellos también dicen que ellos están en la frente de eso y que y que allá pues en los lugares más sagrados hay como unos menires de piedra y ellos dicen que eso es eso lo pusieron a la mitad tan bogos los indiesitos ¿cierto? todos los pueblos hablan de lo mismo excepto en los en los colegios y en las primarias y todas las culturas ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? entonces ¿qué pasa? ese fue un exterminio entonces estos ángeles abandonaron la propia naturaleza así los creyentes abandonan la pez después volveremos a hablar de los nefelines de los gigantes de todo eso hay muchos investigadores que están dedicados a eso seriamente muchos libros videos hay un hombre de apellido Mazuli que lo hace dice que a viajar por todo el mundo pero bíblica y extra bíblicamente también y científicamente sí claro y salen con las pruebas y hay muchos hay muchos que son incluso no ateos agnósticos y no creen en Dios y en la Biblia pero ellos dicen señores aquí hay un encubrimiento masivo y están saliendo y están desmintiendo tanto fue el revuelo de eso que acusaron al exmixoniano de ser un patrocinador de la teoría de la evolución a nivel masivo como si estuvieran siendo instrumento de alguien que nos quiera vender la evolución para desmitificar a Dios para arrancarnos a Dios como el primer paso de un proyecto para alienar a las personas entonces empezaron a desenmascarar eso y un juez de Estados Unidos dijo señores abran estos archivos porque aquí dice dentro de las de los inventarios que se hacen en el instituto de smixoniano aparecían los huesos todas las esqueletos de gigantes que tenían entonces los obligaron a que sacaran eso a la luz pero ya misteriosamente no aparece ¿cierto? solo quedó la foto de un periódico donde un tipo desenterró una cosa allá en Norteamérica y se le hizo una entrevista a uno de esas personas de los encargados en el smixoniano de recibir todos esos esqueletos y le preguntaban ¿qué pasó con eso? y el tipo dice yo no le puedo decir mucho lo único que le puedo contar es que cuando llegaron al tiempo nos dieron la orden de describir todas esas cosas pero yo también yo vi un video que en ella hay uno que hace pues también se debe como investigar como la comparación de uno de los huesos de la mitología de ellos explicaba y mostraba que una piedra de ese mundo no explicaba ni siquiera de los huesos creo que encontramos huesos por ahí de aquí muchos en China también y que han dicho y que han dicho ¿qué dice ahí? y estos eran los héroes de antaño los que ellos veneraban como los dioses y se hacían pasar como dioses y Dios destruye eso más grandes más fuertes con capacidades espirituales no no porque también tenían ciertas capacidades como psicoactivas o psicoactivas no pero como almáticas ellos podían ellos manejaban el electromagnetismo y tenían tenían ciertas facultades extrasensoriales ponen un superman en este momento acá y lo empiezan como sí pero todos son descendientes de Dios sin embargo después de la caída nosotros perdimos mucho de eso y ellos quedaron con ciertas capacidades a diferenciar ellos no tenían espíritu Dios es el único que puede infundir es infundir espíritu por eso es que es el señor de los espíritus la inteligencia no necesariamente implica que una persona sea espiritual ellos quedaron ellos quedaron como ciertas cosas estamos metiéndonos en terrenos muy muy pedregosos para para que sea sí pero después podemos hablar y profundizar más en eso ok no por respeto a quienes nos escuchan y para poder seguir con el con el tema pero después podemos hablar tranquilamente de eso sigamos no iba a decir algo que sí podemos deducir de este texto los ángeles caídos no poseen personas los ángeles caídos no poseen personas una poción diabólica no es de un ángel que cayó allá desde el principio de la creación y se está metiendo en el cuerpo de una persona entonces ahora la pregunta entonces que son los daemonos los demonios y eso tiene su respuesta las entidades que poseen a las personas que tú expulsas es los vestigios que quedó de esos nefelin que se quedaron en este cielo y no pueden trascender porque el espíritu del hombre trasciende el de ellos no pero hasta ahí lo dejo ok pero Pablo no señor metí en camisa a un cebada si claro si puede pero él no lo hace a él le haría fastidio miren esperen escuchen escuchen esto escuchen lo siguiente escuchen lo siguiente por favor sin morbo sino con con ganas de conocer verdaderamente el mundo espiritual porque la curiosidad es 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 una tontería de la razón pero pero la verdad es lo que anhela el espíritu entonces miren miren esto los estos ángeles caídos tienen una hiperconciencia cierto Pablo pero recuerden el pasaje de los cerdos y la piara de cerdos que pasa cuando el señor expulsa los demonios a los cerdos estos demonios entran a los cerdos y el cerebro la mente del cerdo no es capaz de contener la mente de estos demonios por lo tanto se produce un colapso en estos demonios una loquera tal que ellos se matan y se tiran allá porque ese cuerpo esa materia no está facultada para contener esa esa conciencia intelectiva de ese demonio entonces ellos se matan estos demonios buscan receptáculos afines a su capacidad de conciencia para poder moverse un ángel caído posee a una persona en el caso tal de que lo poseyera pero miren que ellos fueron expulsados a prisiones eternas la persona colapsaría porque el cerebro no lo puede contener pasaría lo mismo con nosotros que con un cerdo hay algunos casos donde puede haber una posesión de ese tipo con ciertos pactos y ciertas cosas como lo va a hacer el anticristo el anticristo va a ser un demonio con cuerpo pues literalmente como aquel que decía en el evangelio y ese demonio lo tira al fuego y al agua que no lo podía contener ahora esos que hablan y hola soy tal y soy la bruja que le está haciendo brujería etcétera etcétera eso no es un ángel caído esos operan en el lo que llaman lo que llamaría el apóstol Pablo el primer cielo o en el alma de la persona o están aferrados al alma por eso es que una persona que tiene una manifestación que decimos demoniaca y es creyente no es que esté poseído sino que su parte almática sus emociones su razón y su instinto están siendo permeadas por una entidad de este tipo que se mueve dentro de esa esfera pero no se mueve dentro de la esfera espiritual se mueve dentro de la esfera almática y esa posesión es almática si me ha hecho entender entonces cuando dicen espíritu de homosexualismo fuera está operando ese espíritu dentro del alma de esa persona no es un ángel caído que ande vestido de garota y en desfiles LGTB porque su conciencia y tu naturaleza no es sexuada entonces no puede haber un ángel caído de homosexualidad es lo que llaman espíritu homosexualidad o espíritu de tal cosa o no sé si ustedes han visto o han presenciado no quería hablar de estos temas una liberación han visto que hay personas que toman como si su espina dorsal se transformara como en un serpentoide como en un pitón y hacen siseos como una serpiente o se ponen en forma de lagarto o toman o adoptan posiciones animalescas eso no es un ángel caído eso no es un ángel caído Pablo y lo que yo te voy a decir es que yo no sé si de pronto hay algunos confundidos porque es que es como si hubieran dos caídas distintas sí, claro es cierto y yo creo que hay varios que lo están confundiendo como si hubiera sido una sola la caída ah, ok ¿cierto? sí ¿cierto que sí? está la caída de Satanás con todos sus ángeles pero espere no, no, no a ver existe la primera caída escuche esto Mari que a lo mejor desde ahí desde el principio te ubicaste existe la caída de Lucifer ¿cierto? la primera caída que no sabemos ni teológicamente y tenemos que admitir nuestra ignorancia así Santo Tomás así San Agustín así San Ireneo de León si hayan intentado lucubrar y adentrarse en esas tenebrosidades especulativas no sabemos cómo ocurrió la caída de Satanás decimos que fue soberbia pero la soberbia se queda corta para definir el porqué y cómo cayó ¿cierto? dejemos ahí en esa caída él se llevó una cantidad de demonios eso ocurrió antes de la creación del hombre porque cuando Dios puso en Edén Adán y Eva ya Satanás era un ángel caído que tomaba formas y se disfrazaba y se camuflaba pues eso era el espíritu claro netamente espiritual su naturaleza era plenamente espiritual cierto estamos de acuerdo después de la creación del hombre Dios comisiona ángeles que el libro nos llama vigilantes para interceder por el hombre para acompañarlo y servirle dentro de los propósitos de Dios no para que el hombre los comandara para servirle en una esfera espiritual diferente a la del ser humano unos de esos ángeles cometen un pecado contra su propia naturaleza como si tú cometes un acto de sodomía por eso es que se utiliza la palabra sodomía para aquellas manifestaciones zoofílicas con un animal una persona yaciendo con un animal es una aberración contra natura cierto es lo mismo que un ángel inmiscuyéndose en el propósito del ser humano exactamente eso es lo que él está diciendo comparando sodoma y gomorra de donde viene el término sodomía y es que recuerdan ustedes como eran en sodoma y gomorra que cuando vinieran los ángeles que querían hacer con ellos y los ángeles tenían la apariencia de varones y los que querían hacer algo con ellos eran varones de ahí viene la palabra sodomía pero espera 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 aquí termina de explicar la segunda la segunda caída entonces que pasa estos ángeles caídos operan cierto y coordinan y dicen y en el libro de no los que los que quieran es que no sé hablo de esto y ya seguimos ok estos ángeles estos ángeles caídos y en el libro de no habla sobre no espérate los espíritus los espíritus de los nefelin de los gigantes cuando ellos mueren no pueden ir al reino del señor de los espíritus no pueden trascender porque fueron criados creados perdón en la carne y en el pecado ellos no trascienden y buscan cuerpos para volver a ser lo que fueron en antaño buscan cuerpos que poseer y lo peor es que van en vez de ese embudo hacia la trascendencia de Dios séptimo cielo lo que hacen es degradar 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 e irse hasta las formas reptantes etcétera etcétera tipo serpientes tipo arácnidos animales que reptan escarabajos por eso los judíos dentro de los animales prohibidos estaban todos los que osaran la tierra como el jabalí como el cerdo del desierto como animales que se arrastran porque ellos asociaban esas formas al inframundo y al mundo demoníaco porque de alguna manera tenían una concepción que suena especulación que suena muy extraño pero si a uno le enseñaban que es un virus que pudo haber sido creado que es una de las teorías que viene de un tipo que tuvo relaciones sexuales con un mico allá en África y de ahí se pegó y antes le llamaban la enfermedad de los homosexuales en los años 70 ya después todo eso se fue como regando 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 y ya es VIH y todo eso pero eso es una de las teorías la del chango la de los homosexuales y la de que fue un virus creado ese virus es como una especie de robot biológico prácticamente que su fin es destruir algo así para hacerme entender y guardando las proporciones es como si fueran así los Nefei o los gigantes o estos o estos híbridos ¿no? entonces ¿qué pasa? recuerdan en Efesios estoy diciendo mucho ¿qué pasa? Efesios cuando el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra potestades y huestes que están en donde? en las regiones celestes él se está refiriendo al primer cielo que está infestado de todos estos demonios y todos estos espíritus que son comandados por Satanás y sus legiones ellos comandan esos demonios para afligir para molestar son como para torrazar esos ángeles que son los que después los que dicen que menos de los tiempos se van a liberar se van a liberar de las presiones exactamente entonces es bueno hacer esa diferencia este tema es muy exótico porque uno Goliat era uno de ellos que utilizaron seguramente porque los los últimos Nefelin ya habían perdido la gloria de antaño y se volvieron fue como fugitivos y se escondían porque ellos sabían lo que les pesaba y ellos necesitaban de una intervención para poder sobrevivir porque ellos eran eran mulas y por eso perecieron y dejaron su rastro en la tierra claro que dejaron evidencia estamos bien son las 9 y 36 ok entonces pensé que íbamos bueno en enero seguimos con el libro de Judas seguimos profundizando sobre este tema es bien 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 interesante y es bueno que no quedemos incautos porque puede que en un futuro cercano la tierra empiece a develar sus misterios y ya salgan arqueólogos diciendo señores en la historia parece que nos han metido gato por liebre y ya al principio eran unos cuantos locos y ahora ya son muchos y ya no tan locos y cada vez son más tomados en serio todo lo que están desenterrando y cuando esto se haga ya tan crítico que no se pueda esconder entonces las personas van a volver otra vez su mirada hacia la biblia como un libro que dice cosas serias y no fantasía hay documentales que desmienten la teoría de los sentimientos lamentados muchos y al principio eran locos ya genetistas ya eso es una cantidad de personas muchos muchos cada vez más esto se va a poner interesante ¿no? Padre nuestro gracias por tu amor Señor hay cosas que hablamos pero ayúdanos a tener un ancla en la revelación y cualquier contenido altamente especulativo Señor si no es para amar más si no es para conocer la verdad y liberarnos si es un capricho de la razón un contentillo a la curiosidad Señor no nos interesa más que la verdad esté en nosotros porque tú lo has escrito y ahí está Señor que habían gigantes lo que hicieron Señor y como tu pueblo los exterminó en Canadá como si fuera lo más normal para ellos hace dos mil años hace dos mil cuatrocientos hace cuatro mil años Señor dos mil setecientos años era normal y ahora hablan de fantasía pero que cuando la verdad se sepa que de hecho ya la sabemos no nos tome por desprevenidos ni nos inventen Señor otra cosa diferente a tu revelación en el nombre de Cristo Jesús Amén para terminar ahora les iba a decir algo respecto a eso ustedes saben que en Mateo 24 cuando le preguntan a nuestro Señor que cuando ocurrir el final de los tiempos de Bogotá entonces ya